Los demás piensan que eres una... ...salvados. Siempre hay un grupo en el campamento de la iglesia. O encajas en ese grupo. O no. Ella definitivamente quería formar parte del grupo popular. Y se enamoró inmediatamente. Él era su vida. No digo que sea un chico malo, pero ella dio oportunidades que los demás no merecían. ¿Y si estaba fingiendo el embarazo para retenerlo? Esta noche se intensifica la búsqueda de una madre desaparecida en Austin y su bebé. ¿Cómo desapareces con una bebé? Aguarden un segundo, chicos. Noticias de último momento. Estaba comenzando a descifrar todo. Oh, Dios mío. Estoy volviéndome loca. Se me retroció el estómago. Ellos se amaban. No tenía sentido. Solo recuerdo gritos. No vi la maldad. Crímenes de las chicas pesadas. 19 de diciembre de 2019. Bien. Quiero contar la historia de la que hablaban. Mi nombre completo es Jennifer John Blatt. Me dicen Jay. En mi podcast cubro noticias de último momento y crímenes reales y personas desaparecidas. Y ese día en el podcast hablamos sobre una madre desaparecida y su hija recién nacida y contábamos su historia. Ella no salía de su burbuja, como decíamos. Carés era una amiga que estaba dispuesta a venir a mi podcast y contarnos sobre su amiga. Quizás alguien la secuestró. El podcast duraba al menos 90 minutos en los que no sucedía nada sin novedades. Y luego, aguarden un segundo chicos, noticias de último momento. Una docena de oficiales de los Rangers de Texas, el Departamento de Seguridad Pública, el FBI, el Departamento de Policía fueron a una casa durante horas el jueves. Sucedía en tiempo real. Había una redada e involucraba a un caso de personas desaparecidas. ¿El novio tenía conexiones ahí? Sí. Lake Charles, Louisiana, 1997. Soy un poco más grande, pero mi hermana Rachel, Kelly y Heidi habían sido mejores amigas desde que yo recuerdo, desde que tengo memoria. Nos conocimos por la iglesia cuando yo tenía unos ocho años. Fuimos a la misma iglesia y ellas me aceptaron. Éramos como los ángeles de Charlie, las tres. Kelly era más tranquila. Diría que, en mi opinión, la más callada del grupo. Aunque hoy en día no soy tan callada. Definitivamente era la más callada. Pero Heidi era la que era amiga de todos. Era una amiga valiente y amorosa. Llena de vida y llena de energía. Yo era salvaje, solo voy a decir eso. Éramos inseparables de verdad. Y además éramos muy unidas. A fines de 1990, para los adolescentes cristianos de Estados Unidos, la pureza era el kit de la cuestión. Utilizábamos anillos de pureza y era gran parte de quien éramos. No sé si era Britney, pero era algo que hacíamos. ¿Tú esperas ser virgen hasta el matrimonio? Sí. Y si eres una preadolescente, te dicen que los más puros están más cerca de Dios. Había chicas en nuestro grupo juvenil que se comprometían y se paraban frente a todo el grupo y decían que no iban a besar hasta el día en que se casaran. Era un poco extremo. Hay mucha presión por hacer las cosas bien. Hay mucha presión por casarse antes de tener hijos o antes de tener sexo. ¿Quieres aguardar a tu esposo o esposa? Lo único que podía escuchar era música cristiana. No teníamos permitido escuchar música secular. No podíamos. Tampoco tenía televisión. Íbamos a la iglesia cada domingo, cada miércoles. Rezábamos, creíamos en Dios. Cuando las puertas abrían, ahí estábamos. Le temíamos más a Dios que a nuestros padres. No voy a mentir. Dios probablemente no lleva la cuenta. Pero no le digas eso a las adolescentes en el campamento de la iglesia. Columbus, Texas. Había un increíble campamento en el que se había involucrado nuestra iglesia. Se llamaba Campamento Discovery Country. Era en un campus en el Instituto Bíblico en Columbus, Texas. Siempre hay un grupo en el campamento de la iglesia. Y si vertíamos tanto juntas, éramos las tres. Éramos las populares. No nos importaba ser populares. No nos importaba no ser populares. Hacíamos que todos quisieran estar con nosotras porque llamábamos la atención y éramos divertidas. O encajabas en el grupo o no. Heidi, Rachel y Kelly pensaban que ellas eran el grupo popular. Como dicen, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las chicas populares eligen quién están con ellas. Y otras dos campistas, Megan Humphreys y Kareza Nolte, querían ser incluidas. Ella era muy bonita. Tenía el mejor corte de cabello, el estilo más bonito. Y también llamaba la atención y era divertida como nosotras. Siempre estaba ahí porque vivía en Columbus. Hubo una atracción de amistad inmediata. Megan nunca me agradó. No me agradaba. Ella de verdad me molestaba. Era extraña. Y Megan definitivamente quería aparentar. Nunca fue una de esas personas, en mi opinión, que eran magnéticas. Y definitivamente quería ser parte del grupo popular. Pero era una buena chica. No hay nada más obvio que la chica que se esfuerza demasiado. Ella no encajaba. A veces definitivamente caminaba un poco más rápido para alejarme de ella. Y excluirla del grupo. A veces quería decir, oye, almorcemos temprano. Y luego, si Megan venía, estaba bien. Y si no, qué pena. Pero había un miembro del grupo popular que siempre seguía la regla de oro. Heidi amaba a todos. Era muy buena uniendo a las personas y haciéndolas sentir incluidas. Heidi siempre veía lo mejor de todos. Ella decía, quiero incluir a todos, quiero amar a todos. Si Megan era excluida de algo, no creo que se hubiera enterado. Porque Heidi la incluía antes de que ella supiera para no lastimar sus sentimientos. Era tan molesto. Megan intentaba alejar a Heidi de todos. Para que solo sean Megan y Heidi. No creo que Megan tuviese amigos. Y detesto decir que Heidi no podía tener otros amigos. Pero así la trataba Megan. Era egoísta con ella. A Megan le hubiese encantado tenerla para ella sola. Definitivamente. Mientras las chicas crecen, superan el drama del campamento y comienzan su vida de adultas. Todas crecimos y después del campamento en Columbus, tomamos caminos separados. Yo me casé, Rachel y Kelly volvieron a Louisiana. Megan se mudó a Houston y Careza se quedó en Columbus. Heidi volvió a Lake Charles y siempre mantuvo contacto con todos. Probablemente era la mejor amiga de todas. Sabía cómo mantener contacto con cada una, estar al tanto de nuestras vidas y de cómo estábamos, sin importar dónde ella estuviera. Lake Charles, Louisiana. Ahora eran jóvenes adultas y Heidi comienza a trabajar en un nuevo casino en su ciudad natal, Lake Charles, Louisiana. Y ahí conoce a un hombre encantador de ojos azules llamado Shane. Era un casino bastante nuevo cuando comenzaron a trabajar ahí. Y ella se enamoró bastante rápido. Ella se enamoró inmediatamente. Él era su vida. Se llevaban bien, luego comenzaron a salir y luego estaba embarazada. Sorpresa, cariño. Heidi y Shane no estaban casados en ese entonces y le sorprendió el embarazo de su hijo. Creo que él nunca le propuso matrimonio. Siempre nos enseñaron que debíamos abstenernos de tener sexo antes de casarnos. Y ella estaba nerviosa. Pero también estaba muy emocionada por contarle a su madre que sería abuela. El bebé nació y ella estaba realmente feliz. Era muy feliz de ser una mamá. Heidi y Shane y su nueva bebé formaban una perfecta familia joven. Pero no todo era lo que parecía. Él era un buen chico desde afuera. Pero Shane atravesó un momento en que no era el mejor padre ni tampoco el mejor novio que Heidi necesitaba. Descubrimos a las personas cuando las conocemos. Todos tenemos defectos. Y ella dio oportunidades que los demás no merecían. Austin, Texas, 2014. Después del nacimiento del bebé, Shane y Heidi se mudaron a Austin. Atravesaron momentos difíciles. Heidi se fue una o dos veces con su hijo y siempre terminaban volviendo a estar juntos. Pero era muy difícil para ella. Se separaban un tiempo y luego volvían. Tenían esa relación constante e intermitente que era algo difícil. Estaban bien durante mucho tiempo y luego de la nada se separaban. Heidi me llamaba llorando y decía, No sé si puedo seguir en esta relación. Es difícil. No sé qué es lo que quiere y no sé qué es lo que quiero esta vez. Había una situación muy tóxica entre ella y Shane. Y ella me decía que se sentía sola. A veces es imposible saber lo que está sucediendo en una relación, incluso si es tu mejor amiga. En ese entonces fue cuando ella decidió que iba a volver a Luisiana. Pero luego, boom, estaba embarazada de su segundo hijo. La noticia fue un golpe a los planes de Heidi. Austin, Texas, 2014. Dos de las antiguas amigas del campamento de Heidi Broussard también viven en Texas. Megan estaba en Houston y se acercó más y más a Heidi. Y bueno, Careza vivía en Columbus. A solo una llamada de distancia. Heidi, Careza y Megan se unieron mucho. Ella estaba más cerca de ellas que de Lake Charles y seguíamos viéndola. Pero comenzó a pasar más tiempo con ellas. Era muy bueno que Heidi tuviera ese apoyo que necesitaba en esa época. Heidi definitivamente mantuvo esa relación viva. Megan y Careza tenían una conexión. Careza siempre estaba presente. No recuerdo que Careza fuera posesiva con nadie. Sí recuerdo que Careza quería atención, pero era atención de todos, no solo de Heidi. Cuando yo veo a Careza, la abrazo, la quiero y no tengo ningún problema con ella. Pero no somos cercanas. No me interesaba la vida de Megan. Y lo digo de la mejor manera posible. Y siempre que Heidi me llamaba y decía, voy a ver a Megan. Y siempre que hablaba de ella, yo le decía, ¿sigue siendo su amiga? Dime, ¿por qué? Con el apoyo de Megan y Careza, Heidi se emociona por el nuevo integrante de su familia. Y está aún más feliz cuando se da cuenta de que no está sola. Fue solo una cuestión de semanas entre que Heidi anunció que estaba embarazada y luego Megan anunció que ella también de su novio intermitente, Chris, con quien vivía. Fue muy, muy rápido. Extremadamente rápido. Megan incluso le dijo a Heidi que tenían la misma fecha de parto. Y eso sorprendió a todos. ¿Escuchaste el dicho, mantenerse al día de los Jones? Casi dije, Heidi está embarazada, ahora tengo que embarazarme. No me impresionó para nada. Eso definitivamente arruina tu fiesta. Y seguramente puse los ojos en blanco porque nunca me agradó. Pero Heidi nunca quiso robarle la atención a nadie. Así que no hablaba de eso de forma negativa. Ni siquiera decía que era extraño. Seré honesta, estaba feliz por ella. Porque he experimentado eso y pude atravesar un embarazo con alguien cercano. Y es una experiencia divertida. La idea de dar la bienvenida a esta bendición de Dios parece darle una nueva vida a la difícil relación entre Heidi y Shane. Después de ese momento, Shane dio un giro a su página. Shane asumió la responsabilidad y se convirtió en quien Heidi necesitaba. Heidi eligió pelear por su relación con Shane. Ella de verdad lo amaba y puso algunos ultimátum como, vamos a hacer que esto funcione y no vamos a pelear y haremos esto por nuestros hijos. Mientras todo mejora para Heidi y Shane, la relación de Megan con su novio Chris no es tan perfecta. Megan y Chris vivían juntos en Houston. Su relación estaba en peligro, pero ella estaba embarazada de su hijo. Recuerdo que Heidi me decía que Megan tenía una relación difícil también y ella no sabía lo que sucedería, cómo lo haría sola. Ellos vivían en la misma casa, pero en partes diferentes de la casa. No pasaban tiempo en la misma habitación, dormían en habitaciones diferentes. Él también viajaba mucho, trabajaba en los campos de aceite, por lo que no estaba siempre en casa, ya estaba sola. Megan recurrió a Heidi por apoyo y decía, puedes ayudarme si me convierto en madre soltera. 26 de noviembre de 2019. A fines de noviembre, Heidi dio a luz a una bebé muy saludable y Megan hizo el viaje desde Houston a Austin para estar en el parto de Heidi. Hasta donde sé, le dieron una llave del apartamento de Shane y Heidi, para que pase la noche ahí, porque Shane no quería que una chica embarazada conduzca dos horas para volver a su casa. Shane era cercano a Megan, porque a Heidi ella le importaba mucho. Shane tenía simpatía. O empatía, supongo que dirás, por Megan, por lo que estaba atravesando. A la mañana siguiente, Megan volvió a Houston. Solo dos semanas después, el 6 de diciembre de 2019, Megan comparte la feliz noticia con sus amigas de que dio a luz a su propia bebé, llamada Luna. Era increíble ver a dos amigas compartir sus vidas y que sus bebés crecieran juntos. Era muy emocionante. Si dejas de ser un simple... 12 de diciembre de 2019, 6.30 pm. Recibí una llamada de Shane esa tarde, preguntando si tenía noticias de Heidi. Si Heidi había ido a visitarme. Le dije, ¿por qué Heidi estaría conmigo? Y él dijo, no recogió a nuestro hijo de... la escuela. Y eso no era típico de ella, absolutamente no. Y luego, después de eso, la madre de Heidi, Tammy, me llamó para hacerme la misma pregunta. Luego, aproximadamente una hora después, todas nos estábamos llamando. Llamé a Rachel, a Kelly, a mi madre, hablé con Tammy. En ese momento estaba frenética. Alguien tenía que saber dónde estaba, ¿no? Nadie podía contactarse con ella. Y recuerdo el nudo en el estómago. Pero yo no me desesperé. Sentía que estaba bien. Si lo estaba, todo estaba bien. Intenté llamar a Heidi, escribirle. Esperaba... Ya sabes, no, ni siquiera sé qué esperaba. Definitivamente Heidi había desaparecido. ¿Cómo desapareces con una bebé? 12 de diciembre de 2019, 7.30 p.m. Heidi y su hija recién nacida desaparecieron hace 11 horas. Jane llamó al departamento de policía de Austin para denunciar que su esposo y su hija recién nacida habían desaparecido todo el día. Luego, como siempre, el día siguiente se dirige a la estación de policía, donde habla en profundidad con los detectives para intentar descifrar qué pudo haber sucedido. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba la bebé? ¿Qué había ocurrido? Shane le dijo a la policía que se despertó para ir a trabajar. Aproximadamente a las 6.30 se va del departamento. Él dice, Heidi, como hace día por medio, lleva a su hijo a la escuela. Él afirma que habló con Heidi a las 8.30 de la mañana, cuando ella volvió de la escuela. Y todo estaba bien. Cuando Shane salió del trabajo ese día, intentó llamar a Heidi al teléfono. No pudo comunicarse con ella y volvió a su departamento. Y él notó cuando llegó que su auto estaba ahí. Subió al departamento. La puerta estaba abierta. Y no había nadie. Pero el departamento no estaba desordenado. Todo lo necesario para la bebé, ya sea la silla del auto o el coche, la comida de la bebé, seguían en el departamento. Lo único que no podía entrar de Heidi era su celular y las llaves del auto. Pero inicialmente no se alarmó y creyó que estaba en el vecindario con la bebé, hablando con un vecino. Y luego lo llaman para decirle que no recogieron a su hijo de la escuela. Él dice que fue a recoger a su hijo y esperó entre 10 y 15 minutos para ver si Heidi llegaba a recogerlo. Cuando ella no apareció, ese fue el primer indicio de que algo estaba mal. Cuando Shane volvió de la escuela, no encontró a Heidi ahí. Comenzó a sentir pánico. Dijo, no hay forma de que Heidi se haya ido sin su otro hijo. Claramente, alguien la había secuestrado. En la mayoría de estos casos en los que alguien desaparece, es el esposo o alguien muy cercano al que comete el crimen. Aunque Shane y Heidi eran felices, todos pensaron que quizás él estaba involucrado. Mira una película, mira la televisión, es siempre el primer sospechoso, ¿no? Heidi tenía una relación difícil con Jane y ese no era ningún secreto. Su relación era intermitente, caliente y fría, casi todos los días. Teníamos que descifrar si Shane nos decía la verdad. Shane nos había dicho que Heidi fue a la escuela, por lo que los detectives fueron a conseguir ese video. En un video de vigilancia de las 8.12, se la veía ella con su bebé recién nacida, dejando a su hijo en la escuela, por lo que todo lo que dijo Shane se corroboró. Aunque Shane parecía cooperar, el tiempo corría. Activaron una alerta de emergencia por 48 horas. Una alerta de emergencia es cuando la policía le pide a una empresa telefónica que emita una alerta a un teléfono para localizarla. En el caso de Heidi no obtuvieron una respuesta del teléfono o el teléfono ya no tenía batería o estaba apagado. Al ver las redes sociales de Heidi, al ver sus registros telefónicos, era obvio que todo era normal. Heidi parecía feliz. No había indicios de que se escapara. Todo lo que vimos nos llevó a creer que ese día, repentinamente, todo cambió. Los detectives también van puerta por puerta del complejo de departamentos, esperando encontrar una pista. Lo que más preocupaba era que no tenían ningún biberón, ningún pañal, ninguna toalla. Todos entraron en pánico al ver que alguien se llevó a un recién nacido de su casa sin nada para cuidarlo. Mientras tanto, la noticia de la desaparición de Heidi afecta mucho a los cercanos de ella. Estaba en Luisiana cuando me enteré. Careza estaba en Columbus y Megan estaba en Houston porque acababa de dar a luz a su bebé. Pero todos se unieron rápidamente para intentar encontrarla. Ayudábamos desde nuestras propias casas. Recuerdo que hice una publicación en Facebook que decía, mi mejor amiga desapareció y necesitamos a todos que recen. ¿Cómo alguien solo, cómo hace para desaparecer? Todos decían, oh, se escapó. Se llevó a la bebé, quizás fue el posparto y ella solo se escapó. Y siempre volvían a decir, ella nunca dejaría a su pequeño. Nunca. Recuerdo que lloraba. Dios, ayúdanos a encontrarla. Ella estará bien, todo estará bien. Está en alguna parte. Cuídala. Honestamente pensé que la habían secuestrado por su bebé para poder venderlo. Eso era lo que yo sentía. 17 de diciembre de 2019. Cinco días después de la desaparición de Heidi y su bebé. Trabajamos en este caso continuamente. Le pedimos ayuda al FBI. El FBI envió a su equipo CAR, es el equipo de despliegue en respuesta a un secuestro de menor aquí a Austin para ayudar a la investigación y a la búsqueda. La policía de Austin estaba haciendo todo lo que tenía que hacer. Pero uno de los beneficios reales era que el FBI podía traer muchos oficiales, muchas especialidades para ayudar a los departamentos de policía. Y por eso se involucraron. Una de las partes más importantes de un caso de persona desaparecida era publicar para que su nombre llegara a los medios, para que todos lo vean. Si agregas un bebé de dos semanas a eso, ganarás la atención de los medios. Esta noche se intensifica la búsqueda de una madre desaparecida en Austin y su bebé. Una búsqueda desesperada de una madre y su hija de dos semanas. Llevó a su hijo a la escuela una mañana y luego desapareció. Siempre les decimos a las familias, compartan la historia porque nunca saben quién podría haber visto algo. Los padres de Heidi, David y Temi dicen, solo queremos que nuestra hija y nieta vuelvan a casa. Lo único que necesitamos ahora es que Heidi vuelva a casa. Todos las extrañamos mucho. Pero una entrevista les parece muy extraña a las amigas de Heidi. Solo quiero que vuelva a casa sana y salva. No tiene que ser aquí, déjala en algún lado sana. Mira, alimenta a la bebé. Solo tiene tres semanas. Dime cuando quieras pasar a otra pregunta. Es una situación extraña. Él estaba nervioso. Se reía un poco, pero no de forma divertida, sino de nervios. Acabábamos de cubrir el caso de Chris Watts y él inicialmente informó la desaparición de su esposa e hijos. Finalmente fue Chris Watts quien lo había asesinado y se había deshecho de sus cuerpos. ¿Podrías hablar un poco más sobre cuándo y dónde fue la última vez que viste a Heidi? Me fui de casa... Déjame mirar la luz. Me fui de casa a las 6.40. Y... Esa fue la última vez que hablé... Escucha... No puedo... Esto es extraño. Me pareció que sus entrevistas eran falsas y... No eran genuinas. Parecía que él en realidad no estaba ahí. Ella... Me llamó a las 8. Me dijo que quería ir a la feria del libro y... Le dije que podía comprar... Y... Rayos... Esto es difícil, esto... Tómate tu tiempo. A todos nos hizo acordar a la película perdida, en la que el novio está en los medios, en las noticias, y todos lo estábamos mirando a él. Solo quiero que vuelvas a Ana y Salva. 19 de diciembre de 2019. Todos las extrañamos mucho. Lo único que necesitamos ahora es... Que Heidi vuelva a casa. Durante una semana devastadora... Las mejores amigas de Heidi Broussard... Han hecho todo lo que podían para encontrarla y a su hija recién nacida. Quería que su rostro estuviera en todos lados. Quería que todos la vieran. Ella es Heidi. Si la ven en algún lado, por favor, díganos. Por favor, díganle a la policía. Esta es su bebé. Así se ve ella. Y mientras todos miran a Shane, no hay pruebas que indiquen que está involucrado en la desaparición de Heidi y su hija. Había muchos comentarios en línea sobre Shane, sobre cómo actuaba, sobre la entrevista que hizo. ¿Fue genuina? ¿No lo fue? Nosotros no solemos investigar publicaciones de personas anónimas en Internet. No puedes dejar que te maneje, porque te llevará a un mal lugar y desperdiciarás mucha energía. En serio, no había nada que pudiéramos hacer excepto rezar y correr la voz en las redes sociales y correr la voz en las noticias. Rezar y esperar que la policía haga su trabajo. A medida que pasaba el tiempo, ciertamente comenzamos a pensar que desafortunadamente cuanto más tiempo pasaba, peor era. Y creíamos que quizás no encontráramos a Heidi con vida, pero sí creíamos que encontraríamos al bebé. 19 de diciembre de 2019, 8 p.m., 7 días desde la desaparición de Heidi y su bebé. Estamos hablando con la mejor amiga de Heidi Careza. Algunas personas me ayudan con mi podcast y se unen a grupos de Facebook y encuentran información. Se contactan con familias o amigos por si están interesados en venir al podcast para concientizar y hablar sobre su ser querido. Lo que sea que quieran decir. Nos gusta hacer una plataforma a la que puedan venir y tener un lugar seguro para publicar la información, las fotografías y lo que necesiten. Estamos en vivo y estamos hablando sobre Heidi. ¿Quién es? ¿Qué clase de persona es? ¿Dónde creen que podría estar? ¿Quién creen que la secuestró? No la han visto desde el 12 de diciembre. Cuando sucedió llamaron, pensé que busquen su vestimenta, sus zapatos, búsquense ahí una cierta cartera que le gustaba llevar cuando salía. Estaba en su armario, pero todas sus pertenencias estaban ahí, menos su teléfono y sus llaves. Es muy, muy extraño, sí. A menos que se haya encontrado a alguien en el estacionamiento y ese es el problema. Podría haberse distraído y tener a su bebé en brazos y estar haciendo algo en su vehículo y que se la hayan robado. Es posible. Ese es uno de mis mayores miedos con mis hijos. Siempre les digo, quédense junto a mí. Sí. Sí, comienzan a tener una rabieta y yo estoy distraída. Cuando estoy en la tienda o algo así, digo, ¿qué estás haciendo? Incluso algunas personas pasan y yo sonrío y salto y les digo, miren. Sí. Es precisamente porque en un instante llamas mi atención y no estoy prestando atención a las personas que me rodean. Y soy excesivamente paranoica a veces. Mis amigos lo dicen. Con mis hijos no creo que puedas. No creo que eso exista. Creo que tenemos que ser así hoy en día. Creo que Careza necesitaba hablar. Había sido una semana horrible preguntándose dónde estaba su amiga y su bebé y decir todo lo que tenía en mente. Y prácticamente hizo eso durante una hora y media. Todos estaban muy preocupados. Parecía que tenía un gran grupo de amigos que buscaban día y noche intentando averiguar dónde podría estar. Careza quería venir y correr la voz sobre su amiga Heidi y que se haga pública la información. Careza quería hablar sobre Shane. Heidi y Shane peleaban. Tenían una relación tumultuosa. Hablaban mucho sobre antiguos problemas en su relación, separaciones menores, volver juntos, esas cosas. Hazte cargo de lo que sucedió en el pasado. Si se llevaban bien durante el embarazo, excepto por algunas ocasiones, ¿sabes? Creo que Careza estaba superando los límites. Él no es inteligente. Escucharla hablar y actuar como si supiera todo. Oh, perdí a mi mejor amiga. Escucha, todos la perdimos. Todos la perdimos. No solo tú. Era muy difícil procesar eso cuando ella era la vocera. No le pidió permiso a la familia ni nada de eso para ir y hacerlo. Las amigas de Heidi no pueden evitar preguntarse por qué Careza actuaba así. Estoy aquí volviéndome loca. Estás bien, estás bien, estás bien. Me imagino, Careza. Nosotros, como sus amigos, queremos que sepan que ella no se levantaría y se iría simplemente. El podcast no fue el mejor momento de Careza. Si ella quería sus 15 minutos de fama, los tuvo. Aguarden un segundo, chicos, noticias de último momento. De repente, en el chat, alguien dice que hay una redada en Houston y se trata de un caso de una persona desaparecida. Y envían un artículo con un video y de la policía y del FBI en una casa en Houston. Dice que una docena de oficiales de los Rangers de Texas, el Departamento de Seguridad Pública, el FBI, la policía de Austin estuvieron en una casa en Houston por horas el jueves. La presencia de la policía de Austin nos hace preguntarnos si está relacionado a la desaparición de una madre de Austin, Heidi Broussard, y su bebé. Careza dijo que no estaría en Houston, que no era Heidi. Ella no salía de su pequeña burbuja en Austin. ¿Shane posiblemente tenía conexiones en Austin? Sí. Todos hablan sobre Shane y yo creo que tenemos que dejar abiertas todas las posibilidades. Alguien en ese chat busca al propietario de esa casa. Encuentran a Christopher Green. Luego buscan a Christopher Green. Encuentran un registro de una bebé. Hay un registro de una bebé de los propietarios de la casa. ¿Un registro de una bebé activo? Sí. Megan Humphrey y Christopher Green tenían un registro de una bebé. Oh, Dios mío. Es de... La casa de Megan. Oh, Dios mío. Oh, Dios mío. ¿Qué? Es su mejor amiga. La conocimos en el campamento de la iglesia. ¿Qué? No estará ahí. Bueno, eso es lo que dicen. Megan Humphrey. Estoy diciendo que Heidi no, no estará ahí. Hablé con Megan todos los días, todo el día. Estaba estresada con todo esto. Acaba de tener una bebé. ¿Esta chica Megan acaba de tener un bebé? ¿Hace cuánto tiempo? Ella es Luna, tiene 15 días y ella y Heidi son mejores, mejores amigas. Ella estaba en la habitación en el parto de Heidi. Oh, wow. Pero Megan no vive en Houston, ¿no? Sí. Oh, Dios mío. Ni siquiera pensé en Megan porque es nuestra mejor amiga. Podcast. Analizando cada prueba de este caso, mirábamos cada ángulo. Heidi fue secuestrada debido a la bebé. Uno de los interrogatorios que se llevaron a cabo fue en el hospital e interrogaron a las enfermeras y fue durante uno de esos interrogatorios donde apareció información muy importante, en la que una de las enfermeras describió cómo la amiga de Heidi, Megan, estaba presente en el parto y parecía casi posesiva con la bebé. Tammy, la madre de Heidi, dijo que Megan actuaba muy, muy extraño, pero Megan también se ponía entre Tammy y David para llegar a la bebé. Era un comportamiento muy extraño. Tammy me dijo que nunca debería haber estado ahí en primer lugar. Recapitulé y pensé, dije, espera un segundo. ¿Y si estaba fingiendo el embarazo para retenerlo? Me pregunto si solo está diciendo que está embarazada para no perder a su novio. Y no volví a pensarlo. Con el comportamiento de Megan y su reacción extraña en la sala de parto, comenzamos a investigarla y descubrimos que una de las personas que vivía en el complejo de departamentos de Heidi dijo que vio un auto claro de cuatro puertas estacionado. Estaba en el departamento de Heidi y ella vio a una mujer salir del complejo de departamentos sosteniendo a un recién nacido y a otra mujer salir del auto y saludarlas. Y luego la testigo dijo, la mujer se subió al asiento trasero de ese auto y luego el auto se alejó. Ahora tenemos una descripción de un vehículo que podemos comenzar a investigar. Luego descubrimos que Megan tiene un auto de cuatro puertas de color blanco. Ya que Megan era su principal sospechosa, los detectives rápidamente se dirigen a Houston. El FBI y los Rangers de Texas ponen vigilancia alrededor de la casa de Megan en Houston. Parte de la vigilancia incluía vigilancia aérea del departamento de seguridad pública y podían ver claramente en la parte trasera de su casa. Su auto que estaba registrado a su nombre, que coincidía con la descripción del auto que fue visto frente al departamento de Heidi cuando desapareció. Mientras vigilaban la casa de Megan, Chris, el novio de Megan, se va, se sube al auto y se aleja. Entonces los oficiales que lo vigilaban lo siguen hasta una tienda Target en la que entra. Cuando el novio de Megan se va de Target y es obvio que compró provisiones para un bebé, los Rangers de Texas que estaban ahí vigilándolo se acercan y lo detienen y comienzan a interrogarlo. Él admite que sí, que hay un bebé en mi casa. Mi novia tuvo una bebé recientemente. Él dice que Megan tuvo una bebé. La tuvo mientras él no estaba. Ella la trajo a casa. Y luego le muestra la fotografía de la bebé de dos semanas desaparecida. Él dice, esa es la bebé que está en mi casa. Él creía que ella estaba embarazada. Vio que durante el transcurso del verano, ella subía de peso. Ya no estaban involucrados románticamente. Entonces él dijo, no la vi desnuda, pero creo que estaba embarazada. Él volvió a casa y allí estaba. Y creíamos que el novio no estaba involucrado. Según el interrogatorio que le hicieron al novio de Megan, determinaron que había una vida en riesgo e inmediatamente ingresaron a esa casa y buscaron a la bebé. Cuando los Rangers de Texas entraron a la casa, encontraron a Megan e inmediatamente también a la bebé. Rápidamente sacan a la recién nacida de la casa. Cuando los Rangers de Texas interrogaron a Megan, ella les contó que había tenido a la bebé en el centro de maternidad. Ella no recordaba el nombre del centro, no sabía dónde era. Las únicas personas presentes eran los doctores y las enfermeras del centro. Obviamente esa historia inmediatamente no tenía sentido. Una prueba de ADN confirma que la bebé es la hija de Heidi. Pero no hay señales de Heidi. Uno de los Rangers de Texas caminó cerca del auto de Megan y olió el olor muy distintivo de un cuerpo muerto y en descomposición. Si has estado cerca de un cuerpo muerto, desafortunadamente no lo olvidarás fácilmente. La búsqueda se detuvo y luego se emitió una orden para revisar el vehículo. Cuando revisaron el vehículo, encontraron a Heidi en el maletero del auto en una bolsa. La policía rápidamente determinó que Heidi falleció al ser ahorcada. Megan fue arrestada esa noche en su casa. Aquí fue traída a la cárcel del condado Harris, con dos cargos de secuestro y un cargo por manipular un cuerpo. Cuando me enteré que fue Megan, no podía creerlo. Sabía que estaba embarazada. No tenía sentido para mí. Intenté darle sentido en mi cabeza. ¿Por qué le haría algo así a Heidi? Era su amiga. Afirmó ser su mejor amiga en ese momento. Entonces, ¿por qué querría lastimar a Heidi? Solo recuerdo que grité. Estaba sola. Y no... No sabíamos que Megan podría lastimar a alguien. Ni siquiera piensas... No es un pensamiento que cruce tu mente. Nunca. Incluso... Siento que incluso si alguien me dice que eso sucederá, no creerás que va a suceder. Creo que yo nunca vi la maldad en Megan. De verdad. Si dejas de ser un simple espectáculo. Aunque Megan nunca habló sobre el caso, los detectives tienen sus teorías. Según las pruebas, especulamos y nuestra hipótesis era que Heidi bajó, se metió al auto y luego Megan la estranguló en el auto. Se llama deseo materno y es que desafortunadamente algunas personas que obviamente tienen algunos problemas mentales, quizás no pueden tener bebés, quizás perdieron un bebé, tienen un deseo apremiante por tener un hijo. Megan quería un bebé y no podía tener un bebé por el motivo que fuera y cuando era amiga de Heidi y vio que estaba embarazada, creo que en el parto de esa bebé decidió tener un bebé. Y luego utilizó su amistad para asesinar a Heidi y robarle a su hija. Megan había planeado desde un principio robarle la bebé. Podía ver que Megan estaba celosa de Heidi, lo veía. Heidi no tenía todo en el mundo, pero Heidi era tan feliz y tan contagiosa y tenía dos hermosos hijos. ¿Por qué Megan no querría tener esa clase de vida? ¿Por qué no querría ser feliz o tener algo de felicidad? Heidi y Megan fueron amigas durante años y Heidi nunca vio ningún indicio de que Megan podría haber hecho algo así. Estaba obsesionada con Heidi. ¿Si creo que quería ser Heidi? Bueno, quizá la respuesta es sí. Porque ¿qué más podría ser? Pero nunca será Heidi. Dos días antes de Navidad, la bebé se reúne con su padre. Eres tan hermosa. Sí lo eres. Sí lo eres. Tengo que admitirle a Shane que creí que él era el culpable. Creí que estaba involucrado. Tuve que reconocerle muchas cosas y fue difícil. Y la bebé ahora está muy bien. Es hermosa. Está saludable, es muy inteligente. Tres días después de Navidad, entierran a Heidi en Lake Charles, Louisiana. Aunque el funeral fue hermoso, fue difícil lidiar con eso. No crees que podría sucederle a alguien que conoces. No se supone que suceda. Yo no debería estar aquí. Yo no debería dar esta entrevista. El 2 de febrero de 2023, Megan se declara culpable de homicidio y la sentencian a 55 años de prisión. Siempre recordaré a Heidi como la chica que siempre me apoyó. Nunca me defraudó. Siempre estaba ahí para mí. Y ella me enseñó a ver lo bueno en las personas. Incluso cuando yo no quería. Extraño su risa y su sonrisa. Si cierro los ojos y pienso en Heidi, la imagino con los brazos abiertos, girando en círculos. Con una gran sonrisa en el rostro y sus brillantes ojos azules. Esa era la definición del espíritu de Heidi. Es su libertad, es su belleza, es su vida. Ella es increíble y hoy sé que sigue tocando la vida de las personas. Ella es increíble y hoy sé que sigue tocando la vida de las personas.